Las fiestas patronales más extensas que se realizan en Nicaragua en honor a San Jerónimo fueron prohibidas por la Policía Nacional, según informó la Arquidiócesis de Managua a través de un comunicado. La tradición católica se realizaba desde el año 1839. La Arquidiócesis de Managua comunica que la Policía Nacional de la Ciudad de Masaya ha informado a las cofradías y párrocos de las parroquias de San Miguel Arcángel y San Jerónimo que por razones de seguridad pública no estarán permitidas las procesiones en las festividades respectivas de esa ciudad. Es la segunda actividad religiosa que el gobierno de Daniel Ortega prohíbe en lo que va del año. ¡Viva Nicaragua Libre! El mes pasado impidió la realización de una procesión en honor a la Virgen de Fátima. Católicos nicaragüenses exiliados en Estados Unidos protestaron este domingo para rechazar las acciones contra la Iglesia. Nos sentimos tristes, muy tristes porque la verdad es que nunca esperábamos esto. Sentimientos tristes, de dolor, de ver cómo tiene marginado a nuestro pueblo de Nicaragua, a los sacerdotes, a la Iglesia Católica. El obispo de Honduras, José Canales, informó que unos 50 sacerdotes han solicitado refugio en su país y en Costa Rica. Una situación que no ocurría desde el fin de la guerra civil en 1990. 50 sacerdotes se han exiliado, fueron a Honduras, otros han salido por la seguridad de su vida. En Nicaragua muchos decimos, preferimos que estén exiliados, hablando por Nicaragua, que estén presos. Las prohibiciones de las procesiones y el exilio de sacerdotes católicos se dan en medio del diálogo que, según el Papa Francisco, el Vaticano mantiene con el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voce América